Yes, and yes. Pero los gemelos Lannister, que se quieren un montón, es un amor fraternal bien potente. Esos hermanos, sí. Acaba de la historia. Sí, bueno, pues sí, en Westeros, sobre todo en los reyes, como que el incesto tampoco es así como que era un tabú. Pero en el caso de ellos, o sea, estabas siendo ilegítimos al rey. O sea, es la reina con otro tipo, y eso sí, no, eso es peor que el incesto. Y también los hijos, porque ella no tuvo hijos con el rey, tuvo hijos con el hermano. Los hijos los están haciendo pasar como hijos del rey, que eran hijos legítimos, así, los herederos legítimos del trono, y eso era paz. Entonces, ahí sí lo tenían que mantener escondido. Pero si ves en House of Dragons, tío con tía, hijo con hija, nada, qué puto. Oiga, sí. Y también los hijos ilegítimos. Ay, todo el revergo de Mara, pues sí. Ahí vos sabes que es como siguen en su soledad. Oiga, allá bulean al que sí es hijo de la mamá y el papá. Puh, lo vende menos. Ajá, sí. Ay, qué aburrido. No es por nada, pero eso de los hijos ilegítimos, veros que se ha metido en genealogía, puta, es más común de lo que ustedes se imaginan. Increíble. El número dos, los gemelos fantásticos. Ahí está, está en el nombre. Si los veamos, ahí está. Sí, los gemelos fantásticos aparecieron por primera vez en las caricaturas. Son personajes de televisión que han migrado en los superamigos. En los superamigos. En la serie, los All New Super Friends Hour, o la nueva hora, superamigos. Son hermanos del planeta Axor y que sus personalidades fueron basados bastante en Donnie y Mary Osmond, que estaban de moda en esa época. En los noventas ya hicieron la migración al universo de cómics de la DC en el cómic Extreme Justice. No. Era en Extreme. Pero no tenían bolsitas en los pieses. ¿Bolsitas en los pieses? En las piernas. Extreme. Ah, sí. Ajá, y el bandolier con munición y pistola. Y mira, ¿el bicho tiene el logo de Superman en el pecho? Pero a la chava le cambiaron el logo, mira. Es que es Superman. Es Superman. Es Superman. Huevo. El número tres, las gemelas Grady. Bruta. De The Shining. Ahí estás rascando el fondo del barril, pero va. Es que son rascando el fondo del barril, pero va. Gemela. Sí, ¿no? Y la película. No son ricas, pero no. Sí, la película de miedo con fantasmas son ricas. No, es de miedo. Es de miedo. Pero ya sobrenatural. Y eras, espérate. Era sobrenatural la imaginación enfermiza del Jack. Pues, a ellas se les aparecen al hijo, al Jack Torrance. Sí, al hijo, no solo al papá, tenés razón. Y el hijo era psíquico también. Entonces, ellas eran víctimas del papá, que se había enloquecido igual que Jack Nicholson, y las había matado a ellas. Y le estaban diciendo al Danny Grady que jugar con ellos para siempre. En la película tenían nombres, o por lo menos en material suplemental, se llamaban Alexa y Alexi. En el libro no tenían nombres, no se habían nombrado. Deja a ver, el número cuatro, Luke y Leia. Ahí están, los gemelos fantásticos. Yo creo que... Casi hubiera pegado con la primera foto. Sí, por poquito. Ese era el número dos de Insasto, Kiko. No, y me parece bien apropiado que, bueno, hay que separar a estos gemelos, esconderlos. A una mandémosla al palacio real, que viva en lujo y privilegio toda su vida, y el otro en una granja de tierra. El mejor... No, pero es que a Julio va a estar feliz que lo mandara. El favorito de Julio. Y a quedarte arena todo el día en foto. ¿Para qué huele? Y leche azul y qué no. Granja de agua. Granja de agua, sí. Granja de humedad. Ni siquiera agua, o sea, humedad. Está así como que... Te dejaba así como que todo ligoso. ¡Ey! No hemos producido, no hemos llegado a la meta. Espérate. Hoy sí. ¿Y qué hacen en la granja de humedad? Ay, con eso hacemos las toallitas húmedas. Con las que te lavan las manos en el avión. Las plantas así en el avión. Bueno, pues... No, y este es el amor de esconder al hijo de Skywalker, a donde los Skywalker... Sí. La familia. Bueno. Yo creo que querían que lo hallaran a Luke. Es que la manera más fácil de ser invisible es ser lo más obvio posible. Ser lo más obvio posible. El número cinco. Alex Borden. ¡Ey! Este es spoiler. Este es de la película The Prestige. Mega spoiler. Un gran spoiler. Si no lo han visto. Yo creo que... Ya, sí. Ya, sí. Creo que solo el tema ya lo es spoiler. En toda la película se tenía esta rivalidad entre dos magos. Que estaban haciendo un truco. Que querían averiguar cómo era el truco. Cómo le hacía el otro. Y era de que se... Aparentemente se teletransportaban. De un lado o otro el escenario. Entonces, el twist del final, que hoy es spoilerazo, es de que Alfred Borden, el Christian Bell, uno de los rivales, tenía un hermano gemelo. Y estaban tan dedicados de que... Tan dedicados a su acto, de que el hermano pasaba toda la vida disfrazado. En una ocasión a este le cortan un par de dedos. Y se los tiene que cortar. Se los tiene que cortar porque tiene que hacerse... Tiene que estar igualito, pues, porque no se rompa la ilusión. Bueno, es más. Él pretendía ser el hermano que estaba casado con otra chava. Entonces, cuando estaba casado con la otra chava, cuando se hacía pasar por el esposo, le causaba problemas maritales. Pero, espérate. Tiempo, tiempo. La película me encantó. Buenísimo. Pero me da risa que esta hora me recuerda a aquel sketch de cuando estaban casteando a Christopher Reeve para Superman. Ah, sí. Porque el otro realmente hizo una máquina que nos teletransportaba. A huevo. Que creaba clones. Creaba un clon de él. A huevo, sí. Y el otro no. Este huevo, mando de melo. Sí, sí, sí. Bueno, número seis. Constantine, Angela Dodson. Ajá, ajá. Que... A ver. Explíquenos. Sí, ¿se acuerdan de Constantine? Que película es el 2005. Sí, la película. Empiezan con el personaje de Rachel Weisz. Ok. Que se está suicidando y cae hacia una piscina en miles de pisos de altura. Entonces, sucede que ella, la que se suicida, es la hermana gemela de Rachel Weisz, que es un agente de FBI, no sé, un agente policial, que es la que después va a buscar a Constantine por todo este relajo que está pasando. Ambas eran psíquicas. Ella, la Angela, que era la que se junta con Constantine, había suprimido sus habilidades porque a la otra, que no había sufrido las habilidades, la tenían como loca. Entonces, cuando se suicida, está en un hospital psiquiátrico. Entonces, ahí, ella hace el papel de las dos hermanas. Ellos están hablando de Constantine 2. Sí, fuertes están los amores. Vienen hablando de hace un montón. Eso es casi como la película de Spawn. Eso es casi como nuestro episodio especial. Es como la de Blade. Ah, pero Blade está orinada por el diablo. Esta, por lo menos, es la esperanza. No, lo que pasa es que están esperando. Imagínate que es miada roja. Que hasta le duele. No sé qué es, en la granja de Luke. Bienvenidas, hombre. Por favor, aquí orinas. Y así de roja debe salir. Bueno, el número 7. Las Chobillin. ¿What? Que son haditas. Son hadas, usualmente gemelas. Que son unas haditas que tienen enlace psíquico con Mothra. Así que en todas las películas de Mothra. ¿En qué están los alieros? Fíjate que en esta de King of the Monsters, donde se pelean con King Ghidorah, salen dos personajes. Una que está en la base de Monarch, no sé qué, una japonesita. Y esta otra que sale en la base y son gemelas. Ese es el homenaje, pero no explícitamente. No son haditas, son humanos. Pero en las películas de Mothra, usualmente salían las Chobillin con haditas, que eran las que se comunicaban con Mothra y le decían a los humanos, mira, ahí viene Mothra, se le va a cagar a todo. ¿Y eran chiquitillas? Eran chiquitillas, eran hadas. No serían las que venían en las cuevas bajo la tierra, en este caso, que estaba la tribu aquella que tenían poder psíquicos. Ah, sí, sí, sí. Pero eran un montón, ¿verdad? Ahí han dado, porque para que eran tímidas, eran tímidas. Eran bien chiquitillas, entonces. Daba pena. Mira, pero las psíquicas, decíles que tomen jugo de ciruela. Se les quita. Estíticas, decíles. Déjame ver la número 9, el número 8, perdón. Lightning Lad y Lightlass. O el hombre relámpago y la... Claro, esos dibujos. Sí, y tristemente esta es la mejor imagen que encontré en los dos juntos. A ver, Lightning Lad y... Y Lightlass. Ok, estas son del siglo XXX. Sí, son de la legión de superhéroes. Lightning Lad se llama Garth Ranz. Es un miembro fundador de la legión. Es uno de los tres originales. Viene de este planeta que se llama... ¿Dónde está? Se llama Widath. ¿Y poderes? Tirar relámpagos. Es que estaba entre eso y que fuera Shepard. Ah, no, no. Tirar relámpagos. O que fueran linternas y sacaran luz. La cosa es que en este planeta... Fleshlight. Es la gran mayoría de gente que nace en este planeta son gemelos fraternos. Y los que nacen con... Así, solitos, sin gemelos, son raros. O sea, los ven hasta así como que de menos porque... Uy, no naciste con nadie, naciste solito. Ni tu hermano te quiso. Prefirió no nacer. Ahora, yo estaba tratando de imaginarme cómo putas está el brazo de ese cabrón para que los dedos estén ahí y el hombro esté ahí. Hasta así. And I can't imagine cómo... ¡Ey, ay! Pedí la vida ahí que te lo digo. Ya entonces él se lo robaba. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, el número nueve. Que esta fue la inspiración de este 10 en 10. Osha y Mae Star. Y Mae, de Star Wars. Ah. Del Alcoolito Anónimo. Qué malos tuvo el último episodio. No lo he visto, no lo he visto. ¿Qué estás? Era... Se llamaban Berosha. A mí sí me gustó. O sea, no súper, pero... Dale, pero... Se llamaban Berosha, Aniseya y Mae Ho... Mae Ho. Mae Ho. Mae Ho. Mae Ho. Bueno, ¿de quién es esta ho? Mae Ho, dice. Mae Ho. Mae Ho. I'm the pit. Bueno. Ellas fueron creadas por el uso de la fuerza y llevadas a su término... Sí, las cargó la... Esta miembro de las... De las brujas de Dafomir, llamada Coril. Y las tenían ahí como que en preparación para un ritual que iba a ser... No sé qué cosa. Pero iban a... Ser para lo mismo. Entonces, en eso llegan los Jedi que dicen Ah, practicando la fuerza sin licencia. No, se permite esto. Entonces, hace un grande berga y se termina quemando y muriendo todo. Tienes que ir a pasar un curso. Sí. No, es que es como la hoja. Que si no tienes licencia de hoja, te meten pleito. Ya ves, por eso. De ahí el nombre. Deja a ver. Y la número 10. Esta es... Cambiando un poquito la fórmula. Es en Terminator 2. ¿Dónde hay gemelas, chicos? Ah, pero son... Pero en la vida real. En la vida real, ajá. Ajá. Por ejemplo, Linda Hamilton sale en varias escenas con su hermana gemela que se llama Leslie Hamilton. ¿Sabes? No sabía yo que tenía una... Ajá. Entonces, cuando el T-1000 está disfrazada, toma la forma de Sarah como Connor, ella es... Y la mara, qué fake, ese tío. Qué fake. Qué efecto más mierda. Ese CG. Allá abajo, mira, se nota como que es de ser. Entonces, es la hermana. Salía en varias escenas. La hermana... O sea, alguna vez lo supe, ya se lo había bloqueado. La hermana es enfermera, no es actriz. Entonces, pero le dijeron, veníte, va a actuar. Está bien. Está bien, me pagan. Sí, ok. Y los de abajo son los... Se llaman Don y Dan Stanton. Son gemelos, actores de Hollywood. Don y Dan. Don y Dan. Donald y Danny. No sé si Daniel. Daniel y Donald. Entonces, son gemelos. Y ahí salieron también, vea, uno que es un guardia de seguridad y el otro el T-1000 como él mismo y uno mata al otro. Y bueno, ok. ¿Y por qué decir que las enfermeras no pueden actuar si los doctores a cada rato le dicen, dígale al paciente que se va a poner bien? Y ahí llega mi contenta. Me voy a sanar. Sí. Sí.